...el huayqué o el brujo que se transforma en veñado. Vamos a darle contexto. Hace muchísimo tiempo la gente en los pueblos del Mayap, en los pueblos de Yucatán, sobre todo los que estaban más alejados, donde la luz eléctrica y la luz pública no llegaban o simplemente eran muy muy tenue, uno salía a las calles y pues había más oscuridad que luz y por eso la gente apenas estaba oscureciendo en la tardecita, pues ya no salían de sus casas porque además contaban las leyendas de Yucatán que se asomaba un ser que se dedicaba a fastidiar a las señoras y a veces a entrar a las casas y robarse algunas prendas de las señoras. Estamos hablando que aparecía un venado cerca de las casas y si tú por descuido dejabas abiertas las puertas de tu casa o tus ventanas, porque aquí en Yucatán se acostumbraba, hasta el día de hoy se acostumbra a veces dormir o estar en tu casa con las puertas abiertas, pues por costumbre no, para que entre el fresco decimos por acá, para que entre el aire, el viento. De pronto se asomaba este ser, un venado, entraba y se paraban dos patas dicen, dicen a veces y empezaba a usmear, a revolver lo que había en la mesa, a empezar a romper cosas y cuando tú te dabas cuenta y lo echabas pues el venado se iba corriendo. Pero esas eran las maldades que hacía para obtener algunas prendas o algunos accesorios de la persona a la que iba a trabajar este brujo. Entonces ya que obtenía alguna prenda pues ya podía hacer las maldades para las que había sido contratado este brujo. Pero un día cuentan las leyendas que se convirtió en venado, este vecino era del municipio de Jocabá dicen las leyendas y se convirtió en un venado para hacer sus maldades. Llegó al municipio de Jomún, un saludote a toda la gente de Jomún, llegó al municipio de Jomún y empezó a hacer sus maldades, pero de pronto una de sus astas se atora en uno de los tendederos que habían, que habían por ahí en una casa y de pronto sale el marido de la señora con el rifle que sin haberse dado cuenta, esta señora había curado su rifle, le había puesto algunas hierbas y había marcado los cartuchos con una cruz. A eso le dicen curar el rifle y se utiliza para poder combatir a estos seres de maldad. Entonces sale al patio de su casa, ve atorado el venado y le dispara. Le da primero en el cuerpo y el venado empieza a hacer un ruido como que entre voz humana y gritos ahí raros y de pronto le pega otro tiro y ya lo mata, no se deshace de él y lo comen. Es lo más interesante, lo más curioso de la historia de la leyenda, que este venado, pues como cualquier otro venado, él pensó que era su suerte haberse lo encontrado ahí en el pacho de su casa, atorado entre los hilos, lo mata y se lo come, compartiendo la carne del venado con algunos vecinos y algunos amigos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y de pronto una señora de Jocabá que se dedicaba a la panadería, cuentan las leyendas, empezó a preguntar en el pueblo de Jomún que si alguien había visto a su marido y lo empezó a describir y nadie lo había visto, nadie lo había visto, hasta que se topa con unos vecinos que le cuentan entre plática y plática la historia de un venado que se había atorado y que lo habían matado de manera curiosa, porque es curioso, es raro que un venado esté así en el patio de una casa. Entonces ella empieza a pensar, empieza a reflexionar y se da cuenta que se trataba de su marido. Ella sabía a lo que se dedicaba a su marido, por lo que no puso ninguna condición, solo se dio cuenta que sí, realmente era su marido el que habían matado, por eso no había regresado a su casa y la señora regresa a Jocabá y después de eso nadie la ha vuelto a ver. Bueno, eso cuentan las leyendas de Yucatán sobre el famoso huayqué. ¿Qué? La palabra maya quiere decir venado. ¿Qué? Y huay, pues hacemos referencia a que actualmente se ve como un brujo, quiere dar una referencia de brujo, brujo que se convierte en venado, pero al principio del video sobre los huay, les había platicado que la palabra huay no significaba brujo para los mayas, sino que significaba el ser interior que tenemos, este personaje o esta deidad que nos cuida y que nosotros tenemos desde que nacemos y que podemos llegar a un nivel de transformación cuando logramos controlarlo a través de diferentes ceremonias y estudios, ¿no? Pero eso lo hablamos en un video anterior. Si quieren que volvamos a hablar de los huay, pues que nos dejan sus comentarios y si nos tienen historias también que nos dejen por acá, ya tenemos más historias de los huay que nos han contado en algunos municipios y que próximamente, si ustedes quieren, les comentamos por acá.